Reglamentos relacionados con BPA Reglamento Disposiciones para Personas que Laboren con Plagicidas, Decreto Ejecutivo y Contrato de Trabajo Reglamento Disposiciones para Personas que Laboren con Plagicidas, Decreto Ejecutivo, Número 18323-S-TSS Historia Clínica Completa Pre-Exposición es el documento de referencia para los exámenes médicos periódicos durante la actividad laboral que permita, además, efectuar una vigilancia epidemiológica. Registro de Antecedentes Heredo Familiares guarda información respecto a patologías presentes en la descendencia del trabajador. Una historia ocupacional debe contemplar Trabajos anteriores Breve descripción de las labores realizadas Si el trabajador estuvo expuesto a plaguicidas y otros productos de uso agrícola o cualquier otro producto químico Tiempo de trabajo Jornada laboral Medidas higiénicas Uso de equipo de protección personal cuando realizó su trabajo Antecedentes de intoxicaciones anteriores Antecedentes de intoxicaciones anteriores y el agente químico con o sin secuelas Parte de la historia ocupacional Un aspecto importante en la parte de la historia ocupacional es Efectuar un examen físico completo, detallado por aparatos y sistemas, incluyendo examen físico neurológico, examen oftalmológico con agudeza visual y fondo de ojo. Exámenes de laboratorio y gabinete Dentro de los exámenes a realizar tenemos Examen general de orina Pruebas de función renal Nitrógeno ureico y creatinina Hemograma completo Hemoglobina Hematocrito Concentración de hemoglobina corpuscular media Leucograma Plaquetas Otros exámenes a contemplar en la historia ocupacional serían Pruebas de función hepática Tiempo de protombina Tiempo de tromboplastina Transaminasas oxalacética O aspartato aminotransferasa TGO o AST Y pirúvica o alanina aminotransferasa TGP o ALT Gamma gluta iltransferasa Fosfatasa alcalina Bilirubinas Determinación de colinesterasa eritrocítica Y plasmática basal Radiografía de tórax posteroanterior PA Otros exámenes a contemplar en la historia ocupacional serían Examen médico periódico El examen médico periódico lo debe realizar un médico especialista en medicina del trabajo O un médico general con dos años de experiencia laboral en empresas agroindustriales Así lo establece el artículo 6 El artículo 10 establece que el examen periódico es anual Pero el médico queda facultado a efecto de recomendar una mayor frecuencia para realizar el examen médico periódico de acuerdo con La toxicidad de los plaguicidas La forma de exposición Y la patología que presente la persona trabajadora Y la frecuencia de accidentes laborales El examen periódico anual se hace para Detectar cualquier cambio en el estado de salud de la persona trabajadora Prevenir y detectar enfermedades agudas, subagudas y crónicas Contraindicadas para el uso de plaguicidas Determinar si la persona trabajadora continúa reuniendo las condiciones de salud Para realizar las actividades laborales, agrícolas e industriales El examen médico periódico debe ser anual y contemplar A. Un seguimiento del estado de salud y de la evaluación de las secuelas En aquellas personas que han sufrido cualquier intoxicación aguda con plaguicidas B. Actualizar la historia de exposición a plaguicidas Indicando el nombre de los productos C. Actualizar los antecedentes heredofamiliares Respecto a patologías presentes en la descendencia del trabajador D. Actualizar la historia clínica E. Efectuar un examen físico F. En las instalaciones debe poseer un botiquín de emergencias Con los elementos acordes a la actividad y sus riesgos Además, se deberá contar con personal capacitado en su uso Código de trabajo de Costa Rica Según el Código de trabajo de Costa Rica, vigente en el artículo 19, menciona lo siguiente En los contratos de trabajadores agrícolas, por precio diario, el patrono, en las épocas de recolección de cosechas Está autorizado a dedicar al trabajador a las tareas de recolección Retribuyéndole su esfuerzo a destajo con el precio corriente que se paga por esa labor Artículo 21 En todo contrato de trabajo deben entenderse incluidos, por lo menos, las garantías y derechos que otorgan a los trabajadores el presente código y sus leyes supletorias o conexas Artículo 22 El contrato de trabajo podrá ser verbal cuando se refiere a las labores propiamente agrícolas o ganaderas Esta excepción no comprende a las labores industriales que se realicen en el campo El inciso B fue derogado mediante artículo 2 de la ley número 8726 del 2 de julio del 2009 C. A los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 90 días, no comprendidos en los dos incisos anteriores En este caso, el patrono queda obligado a expedir cada 30 días, a petición del trabajador, una constancia escrita del número de días trabajados D. A la prestación de un trabajo para obra determinada siempre que el valor de esta no exceda de 250 colones, aunque el plazo para concluirla sea mayor de 90 días Artículo 23 En los demás casos, el contrato de trabajo deberá extenderse por escrito, en tres tantos Uno para cada parte y otro que el patrono hará llegar a la oficina de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ejemplo contrato de trabajo por tiempo indefinido Entre nosotros, el señor o la señora, nombre completo y apellidos de la persona patrona, mayor de edad, estado civil, la cual puede ser soltero, casado, divorciado o viudo, tipo de profesión que ejerce esta persona La dirección de la casa de habitación en que vive, portador, ya sea de la cédula de identidad, si es una persona física nacional O el número de cédula de residencia, si es una persona extranjera Si representa a una persona, se debe redactar también lo siguiente Representante legal de la empresa Se pone el nombre de la empresa, número de cédula jurídica y la ubicación en que se encuentra la empresa Que en adelante se denominará el patrono o la patrona, según corresponda A continuación, se llenan los datos de la persona trabajadora Entonces leemos Y el señor o señora Acá irá el nombre de la persona trabajadora, portadora de la cédula de identidad, número, si es caso, de personas nacionales o la cédula de residencia, si es extranjera, estado civil y la dirección de la residencia donde habita Que en adelante se denominará la persona trabajadora Convenimos en celebrar el presente contrato individual de trabajo por tiempo indefinido El cual se regirá por el Código de Trabajo de Costa Rica y por las siguientes cláusulas Primera cláusula Primera El presente contrato de trabajo iniciará el día, mes, año, con un periodo de prueba de tres meses, desde la fecha de inicio de este contrato Este contrato podrá darse por terminado con responsabilidad patronal cuando el patrono lo decida Y sin responsabilidad patronal en el caso de faltas graves cometidas por parte de la persona trabajadora, según lo estipulado en el Código de Trabajo Segunda cláusula Servicios que prestará la trabajadora La trabajadora se compromete a prestar sus servicios de forma exclusiva y personal para el patrono Desempeñando El puesto de descripción del puesto Peón Agrícola Dicha labor la realizará bajo la dirección y dependencia del colaborador designado al efecto por el patrono La trabajadora tendrá a cargo las siguientes funciones Las funciones aquí descritas dependen de las funciones Seguir las indicaciones de las labores de campo que el encargado de la finca le indique Como aplicaciones de plaguicidas, carga y descarga de productos, siguiendo las normas de seguridad Es obligatorio el uso del equipo de protección personal según la labor agrícola a realizar Asistir a las reuniones y capacitaciones a las cuales sea convocada Recibir llamadas de la empresa en caso estrictamente necesario Se prohíbe el uso del celular mientras realiza labores de empaque Presentarse bañado o bañada y con ropa limpia a la planta empacadora Se prohíbe el uso de aretes, anillos Realizar cualquier otra función similar compatible con su puesto Cuando así lo dispusiera el patrono Cláusula tercera Aparte de las funciones anteriores, las obligaciones más importantes de la persona trabajadora son las siguientes Asistir a la empresa con excelente presentación personal Utilizar un vocabulario respetuoso y amable Realizar su trabajo de forma cuidadosa, con esmero y esfuerzo apropiados para dar el máximo rendimiento posible Cumplir con el horario establecido que se definirá en el presente contrato Colaboración con los compañeros de trabajo cuando sea requerido Vestir el uniforme proporcionado por la empresa diariamente Informar al patrono cualquier situación anormal ocurrida en la empresa No difundir, transmitir o revelar a terceras personas cualquier información de la empresa a la que tenga acceso como trabajadora Ni utilizar dicha información para beneficio personal o de sus familiares o amigos Uso de celular o cualquier dispositivo tecnológico Únicamente en los tiempos de alimentación, definidos por el patrono y estipulados por el código de trabajo Cuarta, lugar de prestación del servicio La persona trabajadora ejercerá sus labores en forma personal en las instalaciones de la empresa ubicada Pudiéndose trasladar a otros centros de trabajo Siempre y cuando exista previo consentimiento escrito de las partes Quinta cláusula Jornada La jornada ordinaria será diurna de carácter continua Sexta cláusula El horario de trabajo será de 7 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde De lunes a viernes Y sábados de 8 de la mañana a 12 y medio día Cumpliéndose un total de 46 horas de trabajo semanales Séptima cláusula Día de descanso y feriados La persona trabajadora tendrá derecho al disfrute de un día de descanso semanal que determinará al patrono Para el presente contrato, el día determinado es el domingo La trabajadora se compromete y adquiere la obligación de elaborar los días feriados con su pago correspondiente Cuando sea requerido por el patrono Octava cláusula Vacaciones La persona trabajadora tendrá derecho a disfrutar las vacaciones anuales remuneradas de ley Consistentes en dos semanas por cada 50 semanas de labores continuas De elaborar menos de 50 semanas corresponderá un día de vacaciones por cada mes laborado El patrono fijará la época en la que se disfrutarán las vacaciones Dentro de las 15 semanas posteriores a la adquisición del derecho a las mismas Novena cláusula Salario y forma de pago La trabajador-trabajadora percibirá la suma de 300